Tener un modelo de ordenamiento en el territorio amazónico, una política de transporte y regularizar el uso y tenencia de la tierra son de esos temas del desarrollo sectorial sostenible. De esos temas hablaremos hoy en Visión Amazonía Radio. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En esta oportunidad nos va a acompañar Ricardo Laramelo. Ricardo es el líder del pilar del desarrollo sectorial sostenible. Hoy Ricardo nos compartirá algunos de los importantes avances que se ha tenido sobre el tema de políticas públicas en el territorio de la Amazonía colombiana. Ricardo, sabemos que son muchos los avances que se han tenido sobre políticas públicas para el desarrollo sostenible de la Amazonía. ¿Podrías contarnos algunos sobre el transporte? En el 2023 se terminó la formulación del Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible en alianza con todas las instituciones que hacen parte de lo que se llama la política de transporte, donde está el Ministerio de transporte, donde está la Agencia Nacional de Infraestructura, el Aerocivil. Y lo más importante de ello es que es el marco de actuación para las políticas públicas del sector para los próximos 30 años. Y fueron incorporados en la gestión y en la articulación y en la intervención de este ministerio. A partir de ello, pues surgen una cantidad de proyectos, programas e inversiones que harán que el bioma amazónico tenga una mirada para el transporte, donde los medios y los modos de conexión de pasajeros y de carga sean diferentes, pensando en que el bioma amazónico tiene como propósito su conservación. Ricardo, cuéntanos por qué las vías o las carreteras no planificadas o ilegales están relacionadas directamente a las causas de la deforestación. La razón fundamental por la cual el programa de Visión Amazonía desarrolló esta articulación con el Ministerio del Transporte fue básicamente porque para el territorio amazónico uno de los factores o motores de deforestación es la construcción de vías y accesos terrestres no planificados. Ahora quiero que me cuentes un poco más sobre el tema de la regularización de la propiedad, ese tema del convenio del 2023 que cerramos con la Agencia Nacional de Tierras. En el 2023 también se terminó la primera etapa, la primera etapa de diagnóstica con la Agencia Nacional de Tierras para un propósito fundamental que es lo que se llama la Reforma Rural Integral. En la Reforma Rural Integral se encontró la necesidad que hay en la ocupación del territorio resolver el tema de lo que se llama la seguridad jurídica del uso y de la ocupación. Y en esos predios donde han actuado otros pilares, desarrollamos con la Agencia Nacional de Tierras los procesos de regularización y formalización de la propiedad. Bueno Ricardo, y en tema de energías alternativas, ¿cómo vamos? A partir del año anterior que terminamos el estudio de demanda del Caquetá de energía, pues vemos la necesidad de continuar con un proceso de lo que yo llamo autonomía energética. La mayoría de municipios que están dentro de lo que se llama el arco de la deforestación están en una zona que se llama zonas no interconectadas. Llegar a desarrollar núcleos de desarrollo forestal o consolidar cadenas de valor en cualquier proyecto o proceso productivo amazónico requiere de energía. Estamos por formalizar un acuerdo con el IPSE, que es una institución del Ministerio de Minas y Energía, que trabaja en el fortalecimiento de fuentes no convencionales de energía para desarrollar lo que está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo que se llama Comunidades Energéticas. Ricardo, y ya para terminar cuéntanos un poco cómo va eso de los planes pilotos de naturaleza, ¿eso en qué va? En eso vamos a trabajar en la consolidación de esas comunidades energéticas por la necesidad que se requiere de apalancar la energía en zonas no interconectadas, en donde hay intervención de otros pilares y donde se requiere consolidación de territorio con una mirada diferente. Bueno, y ahora quiero solo agradecerles a todos por su sintonía, a Ricardo por su tiempo y a todos los invito a que no se pierdan el próximo capítulo que seguramente va a estar muy interesante aquí, en Visión Amazonía. Conservar el bosque sí paga, cuidar esta riqueza natural es nuestro compromiso. Este es su mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.minambiente.gov.co Colombia, potencia de la vida. Gracias. 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 Gracias.